La observación, me gusta descubrir cosas, me gustan las estrellas, me gusta todo lo que tenga que ver con eso. Conocer la física de las cosas, conocernos, aunque tiene que ver más con descripciones muy detalladas, ¿no? Y hay veces en las que te puedes perder y pues empiezas a conocer cada vez más y más cositas de ciertas cosas, pero te estás perdiendo todo el concepto. Bueno, ahí vuelvo un poquito a lo de la fotografía. Puedes tomar una fotografía y estás perdiendo absolutamente todas las demás escenas. Entonces la idea es pues hacerte consciente de todas las escenas, igual en la física, pues hacerte consciente de que lo que sirve aquí sirve para absolutamente todo. Si a ti te enseñan, por ejemplo, las cosas más interesantes de ir al mar, nadar, broncearse y todo eso, pues te gusta ir al mar. Si te dicen, nada más te enseñan, pues que te puedes ahogar, que en el camino puedes chocar o cualquier cosa, pues te va a dar mucho más miedo, ¿no? Entonces, este, más o menos por ahí va el asunto. Hay muy buenos, muy buenos maestros de física y de matemáticas, pero en general es un tanto difícil o no se sabe bien cómo enseñar. ¡Gracias! ¡Gracias!